El presidente del IFE en Michoacán, Joaquín Rubio, hizo un llamado a todos los michoacanos que cuenten con credenciales con terminación 03 y 09 a renovarlas ya que no serán válidas para trámites a partir del próximo año. Son alrededor de 680 mil que tenemos que renovar. La 03 obviamente ya no estamos dándole tanta promoción porque este ya perdió su validez, ya no se acepta en los bancos. Vamos a hacer lo mismo a partir de estos días, entrar en comunicación con bancos, con gobierno del Estado, gobierno federal, para que a partir del próximo año ya no se acepte la 09 para ningún trámite en ningún lugar. El exhorto lo hizo a dos meses y medio de las elecciones federales en la que ya no se pudo votar con la mica terminación 03, aunque todavía se puede utilizar como identificación oficial. Nos quedan dos años, cuatro meses para acudir a hacer el cambio de la credencial y no dejar todo para los últimos 15 días de enero del 2015. De no actualizar dichas credenciales, los ciudadanos tampoco podrán votar en el próximo proceso electoral federal del 2015. La credencial 09 no tendrá la validez para participar en las elecciones del 2015. Entonces, le hacemos un llamado a que acudan a renovarla. Esta credencial 09 ustedes se pueden dar cuenta al reverso de su credencial, el último recuadrito que diga es 09. Si dice 09, hay que acudir a renovarla, así como se renovó la 03. Joaquín Rubio informó que de las 680 mil credenciales que faltan por actualizar, poco menos de la mitad son con terminación 09 y el resto tienen terminación 03. Con información de Ramsés II, informa Cuasar TV.